¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Os quiero enseñar unas compras que hice. Son varias. Son de casa, de la tienda casa, de Ikea, de Decathlon, y algo de... ¡Ay! De Lidl. A ver, empezamos por las de Ikea. De Ikea fui expresamente a por una cosa. Y ya por lo que pasa, que siempre pica en algo. Me traje este mantel que me encanta. Es chulísimo. Y me lo traje para la cocina. Para la mesa bar que tengo en la cocina. Para esa me la traje. Un euro noventa y nueve. No sé por qué ponen noventa y nueve. Si son dos euros. Siempre ponen el noventa y nueve en todo, ¿eh? Pues un euro noventa y nueve. Aproveché y me traje también pilas pequeñas. A un euro noventa y nueve. Las de botón. A un euro noventa y nueve también. Me traje un mantel blanco. Y resulta que es pequeño. Porque realmente es que no me sirve para nada. Es pequeño. Es de dos metros cuarenta, pero mi mesa abierta son tres metros. Entonces, bueno, son dos cincuenta la mesa abierta. Siempre con un poco de caída a los lados, pues se nos vendría a tres metros, como aquel que dice. Y esta se queda que no llega ni al final de la mesa. Entonces, voy a tener que descambiarlo. Me encanta porque es blanco y lleva como una... Es el típico que hay en los restaurantes. Fijaros que lleva como... Como rayas. No sé si se va a apreciar. Lleva así como rayicas. Pues blanco normal. Este valía doce con noventa y nueve. Y lo vi genial de precio y todo. Digo, madre mía. Me lo llevo. Pero claro, me lo llevo. Yo conté... Conté con la mesa cerrada. La mesa abierta, cuando la tengamos que abrir, no tengo martel. Así que... Tendré que volver. Y bueno, expresamente fui a... A por estas copas. Me encantan. Me encantan estas copas. Son chulísimas. No me digáis que no. Sabéis que... Ya os lo comenté en el otro vídeo de compras. Que me había quedado con muchas ganas de las copas. De estas. Y otras que hay de... Tazas. Unas tazas de desayuno y de merienda y eso. Que vienen a ser un estilo a estas, las tazas. A ver. Cuando fui no me las compré. Porque, no sé, las vi muy caras. Y realmente no te va a traer las copas justas. Que luego siempre se rompe alguna. Y te quedas ahí ya... Que tienes que poner otra de otra. Otra clase y eso da mucha rabia. Entonces me traje doce. Y... Estoy súper contenta. Me encantan. Además es la típica copa. Que se la puedes poner a todo el mundo. Sea mayor. Sea niño. Porque lo mismo te puede estar. Vino. Cerveza. Fanta. 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 Coca-Cola. Zumo. Agua. Es una copa que vale para todo el mundo. Que a veces las copas son tan finas y tan eso. Que dicen. No le voy a poner una copa a un crío, ¿no? O a una persona muy mayor. O que tenga algún problema. Entonces, por eso me gustaron tanto. Porque digo así. Todo el mundo tiene copas en la mesa. Sea niño. Sea mayor. Y es una copa muy fácil de coger. Es súper cómoda. Y... Y así no tienes que poner el vaso para los niños. Y copa para los mayores. Puedes poner a todo el mundo igual. Y me encantan. Estas valen a 1,99€ también cada una. Bueno, 2€. Así que me traje 12. Que fueron 23,88€. Pero estoy súper contenta. Me encantan, chicas. Ya la he estrenado. Ya por la noche. Anoche mismo. Mientras estábamos preparando la cena. Nos destapamos la ambrusco. Y mientras preparábamos la cena. Nos bebimos una copica. Chulísimas. Me encantan. Bueno, pues son las cosas de Ikea. De Lidl fui ayer. Y me traje... Esto. Que ya os lo he comentado otras veces. Que yo tengo uno abajo en casa. Y me encanta. Me encanta porque... Tiene un puntico de luz, ¿no? Muy suave. Aparte se ilumina en colores. Mira, me he traído aquí para dejarlo aquí. Para cuando hacemos los vídeos. Claro, lo único que... Esto se quita y se pone. El mío yo lo he lavado varias veces. Pero está... Al lado de este está negreando. Porque me da mucho miedo de lavarlo. Lo lavo con mucho cuidado. Lo que es esto con el jamón y eso. Pero de todas formas, como me da miedo que llegue abajo. Me encanta, chicas. Es chulísimo. Me encanta, de verdad. Se va poniendo de colores. Es una cosa súper romántica, ¿eh? Os lo aconsejo de verdad. Que no os vayáis a arrepentir. Esto siempre lo ponen de oferta también en Lidl, ¿eh? Es una cosa que repiten muchísimo. Yo lo tengo ya... El que tengo en casa lo tengo muchísimos años. Y mi sobrina siempre que venía... Ella su manía es de... La hace así. La hace así. Su manía. Es que, claro, como esto es como hilo de pescar... Me encanta. Da un gustico de tocarlo. Y entonces cuando lo pusieron de oferta... Siempre lo ponen de cara a Navidad, ¿eh? Antes de... Por Navidad. La época de Navidad. Antes o después, pero en Navidad. El año pasado, el otro, se lo cogí también a mi sobrina. Que le gusta mucho. Y yo digo, ah, que ha venido y la he visto. Y dice, tita, ese es como el mío. Digo, sí. Dice, como el que tiene en casa. Digo, sí también. Pero este lo vamos a dejar aquí. Así que, bueno. Este me costó 2 euros con 95, 99. Me imagino que 99 será. 3 euros. Pero está chulísimo, ¿eh? El mío lo tengo ya muchos años. Y sigue estando con la misma pila. Lo que pasa es que no voy a apagar la luz porque si no nos vamos a quedar aquí, como yo digo, oscura. Bueno, también os quería enseñar esto que me trajo Papá Noel. Es una cizalla de corte buenísima. Me encanta. Bueno, no la he usado solo para ver cómo funcionaba y eso. Está genial. Se saca... A ver, que os la enseñe bien. ¿Veis que tiene el este que se saca? Tu regla y para tomar las medidas del papel o fotografía que vaya a cortar. Está muy, muy bien. Este es lo que pasa que no os puedo decir el precio porque ya os digo que me lo trajo Papá Noel. Entonces, como no llaméis a la ponía y os diga el más o menos... Pero bueno, creo que me lo encargaron por internet, ¿eh? Que no es de ninguna tienda física. Pero muy contenta. Muy chulo. Me encanta. Y por último, de casa, tengo algo maravilloso. Me encanta. Bueno, había más cosas que me tenía que haber comprado. Pero como iba también con el dinero justo, no me lo pude coger y estoy súper, súper arrepentida. Es más, es que tengo que volver. Cuando vaya a llevar esto, a hacer la devolución, tengo que pasar y traerme. Tengo que pasar y repetir y traerme las cosas que me quedé con ganas. Que luego lo que pasa es que no. Pues si me haya dado vueltas y haber cosas y al final... Uy, tengo otra cosa para enseñaros ahí que seguro que se me olvida. Bueno, de casa me traje... ¡Tachán! Me encanta, chicas. Es chulísimo. Me encanta. Es una caja... A ver, que la voy a abrir, que la veáis, porque os va a encantar. Mirad, qué cantidad de separadores trae. Es chulísima. Son apilables. Tenía muchísimas cosas de estas y de pasta. Un stand todo lleno. Normalmente esto la gente lo coge para maquillaje y cosas así. Yo lo cojo para las manualidades. Me costó... Me costó... Creo que fueron cuatro... Cuatro con noventa y nueve. Cinco euros. Chicas, y es precioso. Me traje dos, pero me tengo que traer más. Porque estoy organizando aquí las cosas de manualidades, ¿veis? Y me faltan, me faltan cajas, claro, porque tengo un disparate. Las podéis mover que no se mezclan. Que muchas veces nos pasa eso, que cogemos las cajas y luego, sin embargo, los separadores no llegan hasta arriba y se nos mezcla todo una vez que los movemos o algo. Este no se mezcla nada. Genial. Pero bueno, yo lo voy a usar en las cosas de manualidades, pero la gente que tenga igual mucha bisutería, anillos, pendientes, pulsar y que hay cosas así, pues le vendrá genial también. Y yo os digo que son apilables. ¿Veis? Podemos poner una encima de otra y se nos ve perfectamente el género que tenemos dentro. Estoy súper contenta con esto. Es que tengo que ir y traerme por lo menos tres más de cada. Porque tengo muchas cajas de material de manualidades. Entonces, pues, quiero prepararme tres para las cosas de emplateado y otras tres para las cosas de dorado. Todo lo dorado. O por lo menos tener una para las cosas así en bronce, oro envejecido y cosas así. Así que tengo que volver, tengo que volver y cogerme si quedan, ya os digo, por lo menos, por lo menos cuatro más, ¿eh? Porque me encanta. Estoy súper contenta. Estoy encantada con esto, de verdad. Así que me imagino que para las chicas sí, para guardar su bisutería. Porque realmente aquí cabe muy poco para el maquillaje. A no ser que tengan las sombras muy pequeñas, pero como que el que dice caben dos o tres, no merece la pena para el maquillaje. Yo pienso más bien para guardar bisutería sí, poner anillos, pendientes y cosas así. Si no, no merece la pena. Y lo bueno es que lo puedes tener en tu escritorio o en tu tocador y lo tienes uno apilado encima de otro y estás viendo el género que tienes dentro, no tienes que estar registrando las cajas. Directamente vas a por la cajica que es. Estoy súper contenta con esto, de verdad. Que cuando vine estaba... Yo creo que me encontraba como hasta excitadito. Estaba del todo, de verdad. Y bueno, de casa también me cogí esto. Que vi otro que me encantó, pero no, no, no le quedaba. ¿Veis? Esta tela. Pues yo la quería para poner la mesa cuando así hay invitados. No sé si dejarlo y ponerla como de camino de mesa o cortar como salvamanteles individuales. Y ponerlo, luego el plato encima y eso. No sé cómo lo usaré. Si como salvamantel o como camino de mesa. No tengo ni idea. Pero me traje este. Este rollo me... Me costó 5,99. Pero que lleva bastante, ¿eh? Y es más grande. Yo lo había visto también en el chino, pero... No este tampoco. Lo he visto que parecen como de... De fieltro, no. De lo otro, ¿cómo se llama? Que te lo ponen en muchos restaurantes y eso que luego lo quitan para tirarlo. Es como entre tela. Como entre tela. Este no. Este es como una gasa y lleva el brillico. Pero ya os digo que no sé si haré salvamanteles. O bien lo pondré de camino de mesa a todo lo largo de la mesa. Lo pondré como unas florecitas sueltas por encima. En tonos blancos y plata. Y esas velas que compré ya de Ikea que os la enseñé. Que estoy súper contenta que volví también a por velas. Pero ya no quedaba más. De todas formas ya me dijo Cris, Cris Guillamón. Que ella había ido porque puso en el Facebook... Voy a Ikea o estoy en Ikea. Digo, cómprate las velas esas que son fantásticas. Dice, pues dime dónde están. Digo, pues las cosas de Navidad. Pero cuando fui dice que no había. Y otro día fui yo a Murcia. Y es que la habían quitado todo de Navidad. Todo. Me quedé así y digo, pero bueno. ¿Cómo que la han quitado ya todo? Yo lo vi un poco extraño, la verdad. Bueno, os voy a enseñar otra cosa. Veréis, todos los años... Bueno, todos los años. El año pasó... No, pero fui antes de Navidad. Me gusta ir a... Aquí. Tiene virguería. En esta tienda hay virguería de detalles, de... De decoración preciosa. No, preciosísima. De lujo, vamos. Yo siempre en Navidad me gusta porque... Tienen unas cosas que dices tú, madre mía. Que te tienes que traer algo a la fuerza. Si yo lo quiero, pero es que me obligan. Porque como está tú tan bonito... Te tienes que llevar algo. Y siempre me traigo para Navidad algo especial para casa. A ver. Me costó... Me traje dos flores artificiales. Una me costó 5,95. Y la otra 4,95. Aquí tenéis el precio. ¿Veis? Una 4,95. Y la otra 5,95. Allí lo envuelven así. Todo muy chulo. Muy coqueto. Que así para plan regalo. Viene estupendo, vamos. Es como... No sé. Diferente. Ya os digo que a mí todos los años me gusta ir. Es preciosa. Pues todos los años me traigo algún tallico diferente. Y tengo la verdad cosas muy chulas. Fijaros. Ya ves tú que esto no es nada, ¿eh? Pero no ves tú como llama la atención... Al ser las bolas así tan de acero... Esto lo podemos hacer perfectamente nosotras. Porque es alambre de aluminio. Y las cuerdas. Lo único que, bueno, el precio tampoco es tan excesivo. Porque si te pones a pensar en las cuerdas... ¿Cuántas cajas de cuerdas necesitas? Al final te sale más caro. El alambre, bueno, porque el alambre es más económico. Pero... Bueno, chicas. Yo me traje este que me encantó. Y a mí la decoración en acero me gusta mucho. Me encanta. Y me traje este también. Este es el de 4,95. Está un poco liado. No lo había sacado todavía porque os lo quería enseñar. Y es, pues eso, ¿eh? Una decoración especial. Fuera de lo normal. Fuera de las típicas flores de Navidad. Que parece que también cansan, ¿no? Y me encanta, chicas. Estoy enamorada de esto también, ¿eh? Este. Bueno, fijaros más o menos... Cómo queda esto en un jarrón alto que tengo en acero. Queda chulísimo, ¿eh? Esto me va a quedar espectacular en mi jarrón de acero. Es más, es una cosa que puedes tener durante todo el año de decoración. No hace falta ni quitarlo cuando pasa Navidad porque está guapísimo, ¿eh? Espectacular. Me encanta. Me encanta. Yo es que las tiendas de decoración son superiores a mí, ¿eh? Muchas veces paso por la puerta y digo, no voy a entrar, no voy a entrar. Pero es que... No sé ni cómo explicarme, de verdad. Porque es que... A lo mejor paso de largo. Pero me tengo que volver. Es como si alguien por detrás me estuviera empujando para pasar para adentro. Os lo juro. Y esta tienda, es de verdad que os la aconsejo, ¿eh? La aloja dos gatos pretos. A loja, a loja dos gatos pretos. Me encanta. Y sobre todo, ya os digo, yo he comprado varias cosas. Tengo una orquídea también divina en la entrada. Que no me la quería comprar porque valía cara. Pero esa sí la cogí en la rebaja. De todas formas, me costó por los 20 euros, 20 y tantos euros. Pero es un centro muy grande con una orquídea divina. Parece de verdad. Porque son de esas flores como de silicona. Que se pueden limpiar perfectamente. Con todas sus raíces, su musgo. Es divina. Es divina, ya os digo. Bueno, pues aquí tenéis la bolsica de la tienda. Y de verdad que os la aconsejo. Sobre todo, si queréis hacer algún regalo especial fuera de lo normal. O para vosotros mismos. Yo ya os digo que todos los años es Navidad. Si es Navidad no, en la rebaja siempre suelo ir. Aunque sea una vez al año. Y cogerme alguna cosita. Me gusta siempre cogerme algo especial, como yo digo. Y me encanta. Y bueno, vi unas bolas. Ay, es que tengo el móvil abajo. Unas bolas preciosas. Que esas las tenemos que hacer en el canal de manualidades. Divina. Valían cada bola de Navidad. Eran de centro, no eran para el árbol. Pero nosotros si las hacemos, nos van a servir para las dos cosas. Para el árbol y para el centro de mesa. Era una bola de corcho normal, pero con cuendas. Era divina. Marcaba la bola, no sé si eran 14 o 17 euros la bola. Y no quedaba tan perfecta. Porque, daros cuenta que una bola es una esfera redonda. Y las cuendas son redondas. Entonces, entre cuendas y cuendas siempre quedaba hueco. Así que... Pero me quedé encaprichada de la bola. Le eché una foto y todo. Y le digo, tengo que echar una foto porque esto lo tenemos que hacer en el canal. Porque queda de lujo. Eso era una bola de lujo. Claro, también te la cobraban como tal, ¿no? Pero igual, nosotros nos la vamos a hacer con nuestros materiales bien económicos. Y nos va a quedar guapísima. Ya veréis. Muy buenas, chicas. Que os dejo ya, que ya me he enrollado mucho. Que tenía muchas ganas de enseñároslo. Porque lo tengo ya por lo menos una semana aquí, ¿eh? Así que voy a colocármelo todo bien. Las copas me encantan. Es que estoy... Me he comprado todas estas cosas. Que tenía tantas ganas. Y... Que os lo juro. Que si yo llego a grabar este vídeo, el día que yo vengo de compra... Yo creo que me encierran y tú. Cuando me vean. Porque venía, ya os digo... Como tan contenta, tan... No sé, porque me gustan todo. Me gustan las copas. Me gustan las cajas. Me encantan. Súper guapísimas las cajas. Bueno, la copa me tiene enamorada. Porque ya os digo que es súper cómoda. Y que lo mismo te vale para... Para agua, para zumo, para vino, para lo que tú quieras echar. Muy, muy cómoda a la hora de cogerla. Y para todas las edades. Y bueno, pues ya está. Ya no tengo nada más que enseñaros. Pues ya os dejo. Voy a colocar las cosas. Y a seguir organizándome lo del material. Vamos a poner abajo... Vamos a poner las cosas doradas. En la de arriba ya hemos organizado no todo. Porque faltan todas las carcasas. Hay muchísimos tipos de terminales. Y aquí pondremos lo dorado. Y cuando vuelva, espero que queden... Espero que queden. Porque me tengo que traer por lo menos cuatro más. Porque vienen genial. Vienen muy, muy bien. Y los tenemos aquí en el escritorio a la vista. Genial. Estupendo. Me encanta. Súper contenta con las compras que he hecho. Espero volver en un par de semanas. Y traerme más cajas. Si me traigo más, ya os lo digo. ¿Vale? Bueno, pues ya sí que os dejo. Que feliz año nuevo. A todos. Y... Que nos vemos en el siguiente, ¿vale? Adiós.